¿Saben diferenciar los niños? ¿Saben diferenciar un fósil de una piedra? Pues en unos segundos les daremos la clave. Para encontrar uno tendremos que adentrarnos en las cuevas de la mayor reserva verde de Galicia. Acerrado Courell es la mayor reserva verde de Galicia. Pertenece a la Red Natura 2000 y es área prioritaria para las aves. Esta zona se caracteriza por su biodiversidad, mezclando profundos valles y montañas de suelos calcáreos y silicios. En este lugar aparecieron los segundos restos humanos más antiguos de Galicia. Tienen aproximadamente 10.000 años de antigüedad. En 2012, en la cueva de Valdavara, en Becerrea, Lugo, un equipo de geólogos encontró un diente humano de hace 17.000 años. ¿Saben diferenciar un fósil de una piedra? Solo tienen que lamerlo. Si la lengua les queda pegada, es un fósil. Estas cuevas de origen natural sirvieron de lugar de refugio para los pobladores del Paleolítico y, más recientemente, también del oso cabernario y del oso pardo. Las mayores cuevas de Galicia están aquí. Arcoia, Choyas, Aradelas, Tarelo o César. La gruta de Aradelas responde a la cavidad más profunda que se conoce. Las cuevas de Ocourell son visitadas comúnmente por equipos gallegos de espeleología. Adentrarse en estas galerías naturales es una actividad excitante, que permite conocer impresionantes formaciones geológicas y numerosas estalactitas y estalagmitas. Armados con arneses y un punto de luz en la frente, el grupo Troglovios se adentra en una de estas cavidades cada fin de semana. La cueva de Acesa, al norte del municipio de Folgoso de Ocourell, es una de las galerías más visitadas de Galicia. Pues aún más un grupo de espeleología, que estuvimos visitando a cova de Acesa, descubrimos unhas formacións de, aparte de calizas, pues había fósiles. E ises fósiles están, digamos, en estudios, se supón que de oso cabernario. Entón, pues empezamos ahí a descubrir, a ver qué tal eses fósiles, tratase de buscar outras entradas posibles para dicha cova. En la cueva de Acesa hay un lago interior. En él se hicieron prospecciones de espeleobuceo, que sirvieron para descubrir otras alas. Esta cueva todavía se está formando, es decir, sus rocas aún se mueven y es muy inestable. Ten cova, digamos, formacións muy novas, unas excéntricas que lle chaman, que son formacións en caliza, que dicen, según ven o vento, se move, se van facendo. Pero, vamos, ten pocas formacións. A otras covas teñen muchas más formacións en estaladmitas, estalactitas. Acceder a estas grutas no siempre es fácil. Algunas disponen de entradas verdaderamente complicadas. Tens gateras, tens que ir a rastro, y hay otras que son ya con pozos verticales, como tras la costa y en paderne, pues tens una cima que son casi 20 metros de vertical. Entonces, ahí ya tens que tener un equipo e ir con xente ya experimentada. Bueno, iluminación, por supuesto. Las montañas de Oval de Lózara, en el municipio lucense de Samos, se catalogan como prolongación de aserrado caurel. Aquí también hay cuevas. Una ancha franja caliza favoreció la formación de diversas cavidades subterráneas. La más conocida es Acova Grande de Santalla. Se trata de una galería prácticamente horizontal, con 210 metros de longitud y en algunos puntos que supera los 7 metros de altura. El lento pero continuo goteo del agua permitió la formación de numerosas estalagmitas. Las paredes presentan delicadas formas que componen verdaderos cuadros. En el pasillo nos encontramos diversos restos de una posible sedimentación y en algunas zonas de la galería se mantienen pequeños lagos. La cueva ha vivido diferentes saqueos, produciendo un importante deterioro en las estalactitas y estalagmitas que se han ido formando durante siglos. Nos vamos señores, volvemos dentro de 7 días. Hasta entonces ya saben dónde pueden encontrarnos, en la red. Les dejamos con las propuestas de Galicia para las próximas semanas por si deciden visitarnos. Cuídense mucho y que sean felices. Galicia para las próximas semanas. ¡Gracias!